Música Ya lo que si seguimos, seguimos gente camarada de las misiones Música 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué es lobo? ¡Gracias! ¡能 trends in overworld! ¡Bailalo! Gentes, con banal transmisiones Estamos en guaylas, colempar Weoh Chido papá Ya lo que es el día 14 estamos en el Guadaleno Internacional Solo para Paul Paul Taneo, solo para Sol y Coraje 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 ¡Esta es nuestra tradición, carajo! ¡Esta es la tradición, carajo! ¡No pasa, carajo! ¡No pasa, carajo! ¡Vamos! 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 ¡Le falta el círculo, ahí! Claro que sí, seguimos, seguimos, gente, con par de transmisiones. Estamos en el barrio de Chido, papá. ¡No pasa, carajo! 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 Carlos Castro Rodríguez Ya nos encontramos en el barrio de Chido, papá ¡Suscríbete al canal! Carlos Castro Rodríguez Carlos Castro Rodríguez Carlos Castro Rodríguez ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!